¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estoy aquí esperándote, así que puedes venir cuando quieras. Vale. Hola, lo siento, me he liado. ¿Qué tal? ¿Dónde se trabaja? Me han adelantado a la exposición de Nueva York. Mi vuelo será el viernes. ¿Este viernes? ¿Y después dos meses sin verte? Ven, que te tengo que decir una cosa. Te ha llamado un hombre. ¿Quién es? Mi móvil. No sabes cómo se me ha complicado el día sin él. ¿Quién es? Cariño, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿Estamos aquí para terminar? No, cariño, no es eso. Mira, ese es él. Dile que se vaya a la mierda. Dámelo. O se lo digo yo. ¡Basta ya! Eres una puta mentirosa. ¿Ah, sí? Te gustan los hombres, ¿no? Como si no lo supieras. Ven, corre, que te está esperando. Sí, mejor que vaya a buscarle. Castillo. ¡Castillo! 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 ¡Gracias! Hola, soy Manel. ¿Y Rocío? Eres su amante, ¿verdad? ¿Amante? No. Bueno, Rocío quería que fuera una sorpresa. Incluso hemos juntado los papeles con toda la discreción posible, pero... ¿Se me van a casar? Soy notario. Y sí, he venido a casarla ella. Contigo, supongo. No. 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 Gracias por ver el video.